Hola amigos, soy el Gatotón y hoy estoy aquí con mi mascota Floppy Glotón y juntos vamos a comernos esta deliciosa pizza que he preparado. ¡Fijaos qué buena pinta! La pizza es mi comida favorita y seguramente si tú eres un niño, también sea una de tus comidas favoritas. La pasta nos gusta a todos los niños. Además de eso, la pasta es muy importante para el crecimiento de los niños. Así que no olvides nunca comer pasta, es muy buena para ponerse fuerte y robusto. Esta pizza que he preparado y que tiene tan buena pinta, como veis lleva pepperoni y también lleva hojitas de albahaca. Así que voy a probar esta pizza que tiene que estar buenísima. ¡Me voy a poner las botas! ¡Dios! ¡Qué buena está! ¡Me ha quedado estupenda! ¡Soy un cocinero estupendo! ¡Come un poco de pizza, Floppy! ¡Has cambiado de color! ¡Eso es que te encanta, Floppy! ¡Me ha tirado un pedo! ¡Ahora voy a preparar dos batidos de pizza! ¡Uno para Floppy y otro para mí! ¡A ver si está bueno esto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Soy fatal! ¡A ver si te gusta a ti, Floppy! ¡Pues te ha gustado, eh, Floppy! ¡A ti sí te ha gustado! ¡Vengo que ir al baño, eh! ¡Necesito ir al baño! ¡Necesito ir al baño! ¡Después de esta pizza tan buena que me he comido, me duele un poco el estómago! ¡Me quiero ir a la cama! ¡Me quiero ir a la cama! ¡Así que ya sabéis que los niños y los gatitos nos vamos a la cama! ¡Es hora de descansar, amigos! ¡Me estoy tirando muchos peditos! ¡Tengo muchos gases! ¡Me duele la tripa! ¡Es hora de descansar, amigos! ¡Os mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal!